Hashtag 83 En natación Marcassel Vamos a ver Aquí está, oh mira la gente del club La verdad es que también está bien recordado Mira este es el hermano de Alicia Mari Carmen, Alicia Yo con Alicia, con la madre de Alicia Con Juanma, Lini Ay Dios Bueno este es Pepe, Mari Carmen Mariola Arancha, Cristina Angelito Brito Este es el hombre que Que nos ha dejado esta semana Qué lástima, qué pena Y esta es Amanda Y Oscar Bueno pues gente del club Está muy bien tener el Cómo decir El tener gente con la que nadar Con la que motivarse, con la que hacer un montón de cosas Bueno aquí hay Aquí sí hay bastantes vídeos, vamos a ponerlos todos Vamos ahí a que salgan Vale, ahora os voy explicando el entrenamiento Vale Otro entreno más con el club Tenerife Master 2.800 metros Vale Cuando nado con el Tenerife Master Son entrenamientos del club Aquí seguramente Si no recuerdo mal Pues siempre que nado con el club No hago mi entrenamiento Hago los del club Entonces ya Os los regalo Por así decirlo Son entrenamientos que hace Probablemente el presidente Se llama Marcos Con S Marcos Cabrera Y bueno Yo me dedico a hacerlo Aunque si es verdad Que por ejemplo Cuando él dice hacer 400 crawl Pues yo hago los mejores estilos Si los vario un poquitín Y los hago un poquitín A mi mano A mi medida Vamos a empezar Son 600 metros variados Que se hacen 2 2 de 300 Porque son aquí 4 veces O sea 2 de 100 Que son 75 Más 25 Más 100 Más 100 2 de 300 Exactamente 75 más 25 75 bra 75 Esto se hace 75 crawl 25 mariposas 75 espaldas 25 mariposas 75 brazas 25 mariposas Si os dais cuenta Son todos los estilos Pero la mariposa Que es el que más cuesta Solo los 25 del final Es decir Que de los 300 metros Haces 100 crawl 100 espaldas Y 100 brazas Pero los últimos 25 Los haces a mariposas ¿Vale? Está fácil Se hace 2 veces 300 metros 2 veces 300 metros Haciendo 75 crawl 25 mariposas 75 espaldas 25 mariposas 75 brazas 25 mariposas Seguimos 500 pies Con tabla Y aletas Esto si lo tengo por aquí ¿Vale? Venga Mariposa Espalda Pies lateral 50 cada lado 100 crawl Y 100 mariposa Dorsal Bueno Vamos a ver Aquí tenemos Pies de mariposa dorsal Con aleta Y con tabla La mariposa dorsal Es todo con aleta Y con tabla Fijaos Para trabajar Los cuádrices Para trabajar La flexibilidad De tobillo Para trabajar También A ver si se repite El vídeo No Te voy a ponerlo Para que se repita Marco está ciego Ahí A repetirse Con este tipo Con este ejercicio Se trabaja mucho La posición de mínima resistencia Los hombros Se trabajan Los cuádrices Se trabaja La flexibilidad Pues ya no solo De cadera Sino de rodillas De tobillo Se trabaja Las abdominales Esos hílicos Están muy bien Esta es la mariposa dorsal Que es lo último De aquí Esto de aquí Si es mariposa dorsal Bueno La mariposa normal Se trabaja las lumbares La espalda Pues es una patada Más amplia Que la de Kroll Los pies lateral Pues que los tengo Por aquí Pies lateral Para que los veáis Por ejemplo Me agarro Con todo el antebrazo A la tabla Si os dais cuenta Ahí Y voy Con la cabeza Por fuera del agua Para un lado Y para el otro Vale Pies de mariposa Dorsal Con aleta Y con tabla Vale Vamos a seguir Lo siguiente Dos de 350 metros Claro Ya estos ejercicios No son míos Bueno Este podría ser Sí Sí Yo lo hice así Son 700 metros Con palas Y con pullboy Fijaos Que es una especie De pirámide de hipóxico Vale Y al final Sin espalda Es decir La pirámide de hipóxico Se hace a Kroll Estamos hablando De braza De palas Y pullboy Vamos a ver Si tengo aquí Algo con palas Y pullboy Bueno Aquí tengo Con el snorkel En realidad Sería sin el snorkel El pullboy Lo llevo puesto Ahí se ve Y las palas Pero sería sin snorkel Sin snorkel Quiere decir Que voy Kroll respirando Cada tres Esto es una Dos Y tres Respiro Una Imaginad que llevo ahí Las palas Y el pullboy Vale Y se hace así Vale Fijaos La respiración Cada tres Va a salir otra vez Ahí Respiro Una Dos Y tres Eso es respirando Cada tres Después Respirando cada cinco Sería así Aquí voy muy lento Para que se vea bien Respiro Cuatro Y cinco Respiro Vale Y cada siete Fijaos Esto es Respiro Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Respiro Vale Ese sería El pico de la pirámide Vale Voy con palas Con palas Con pullboy Sin el nor Que le hago Fijaos Veinticinco O sea Cincuenta respirando Cada tres Cincuenta respirando Cada cinco Cincuenta respirando Cada siete Y otra vez Por abajo Cincuenta respirando Cada cinco Y cincuenta respirando Cada tres Y después Pues simplemente Cien Espalda Normal Vale Nado de espalda Normal Vale Ehm Voy a intentar cambiar esto Vamos a darle aquí Que se vayan viendo Bueno Bueno Da igual Dejo eso Para no distraerme A ver Dos de cincuenta El siguiente ejercicio Ya llevo ahora mismo Seiscientos Para calentar Mil Cien Más setecientos Mil ochocientos metros ¿Eh? Ahora Dos de cincuenta Serias Esto es el entrenamiento Del club Tenerife Master Típico de Marco Dos de cincuenta Serias cortas A tope Que se hacen Los quince primeros metros A tope De mariposa Y treinta y cinco Crawl Suave Creo que no lo tengo aquí No porque es que no tiene sentido Son Simplemente es Hacer una serie Casi Es que casi es En la salida Trabajar la salida Nada más Y encima desde abajo Quizás tendría más sentido Trabajar la salida Desde arriba Intentar hacer los quince metros Subacuáticos Que es lo máximo Que se te permite Y después El resto suave Pero dos series Yo no soy muy amigo de esto Pero son solo dos ¿Vale? Después Siguiente ejercicio Bueno Son cien metrillas más Mil novecientos Dos de cien Crawl Con aletas A ritmo Medio Pies de crawl Con aletas Aquí os lo pongo ¿Vale? Pies de crawl Con aletas Aquí estoy con la tabla Aprovecho que vais a ir por la tabla Si no se puede ir con los brazos Haciendo un poco de remada Pero bueno Sin mayor dificultad 300 crawl Aumentando la velocidad En los virajes En los últimos cinco metros Y los primeros cinco metros Esto viene un poquitín bien Para sobre todo Los fondistas El viraje Para los nadadores Significa un respirar Un tomarte un respiro Hay mucha gente Que como no sabe hacer el viraje Cuando llega el viraje Y empieza a hacer el viraje Volando así Como que sale del viraje Asfixiado Cuando sabe hacer el viraje Es un alivio Entonces El viraje Hay que intentar hacerlo Sin perder velocidad Entonces los últimos cinco metros Cuando te estás aproximando al viraje Es muy interesante Por lo menos Si no es aumentar la velocidad Mantener la velocidad Para que la velocidad lineal Se transforme en velocidad angular Y siga otra vez Sin perderse ningún tipo de inercia ¿Vale? En el movimiento Entonces cuando sales Sales muy acelerado En cuanto da un salto Tú normalmente vas con una velocidad Braceando y dando las patadas Braceando y dando las patadas Pero de repente Te encuentras con una superficie En la que eras capaz De impulsarte todavía más Imaginaos que no tuvierais que dar viraje Pero que alguien Digamos que os tira de la cuerda Pues para eso Para un nadador Un viraje es un respiro De hecho Los tiempos de los nadadores Son siempre más bajos En piscinas cortas Piscinas de 25 metros Que en piscinas de 50 metros Bueno 50 crawl aumentando Vale Vamos a la técnica 6 de 50 Que son 300 metros Técnica Que ya es prácticamente lo último Dice 50 Apnea Hasta donde se pueda El resto Soba crawl Esto es lo que puso Que apnea Que apnea normalmente En vertical hacia abajo Apnea Quiere decir Que vamos a ir buceando Sí Bueno Puede ser horizontal Apnea horizontal Vale Entonces se trata de ir buceando Simplemente hasta donde se pueda Y el resto ya Soba crawl Si eres capaz Es 35 metros Pues ya te quedan 15 metros Para ir nadando a crawl Vale 50 crawl Tocando costado Que es La cremallera Aquí lo tenéis Aquí abajo El ejercicio Si os dais cuenta Con el pulgar Voy a ir tocando Desde el muslo Hasta la axila Vale Es un ejercicio Que sirve Para evitar Que el brazo Salga Muy por arriba O muy por arriba Por el lado ¿De acuerdo? Intentar llevar el brazo Más o menos así Repito Que siempre repito lo mismo Que estos son ejercicios De técnica No es que tengamos Que nadar así Por fuerza Cada uno tiene Cada uno tiene Su forma de nadar Pero si es verdad Que primero No tenemos la piscina Solo para nosotros Las calles tienen La longitud que tienen Tenemos que acostumbrarnos A nadar con gente Y también es verdad Que tampoco Digamos que Si describes Durante el recobro Una semicircunferencia Con un radio Muy amplio Va a recorrer Más con el brazo Entonces Lo ideal es Intentar acortar La línea O sea La línea más La línea No sé decirlo La distancia Más corta Entre dos puntos Entre que sale el brazo Y entre que entra La línea recta Cuanto menos circunferencia Le des En teoría Mejor Pero también Depende un poquitín De las palancas De la flexibilidad De la que tengas De las palancas Biomecánicas De cómo puedas Hacer el braseo Si lo puedes hacer De todas maneras Este ejercicio Viene muy bien Para coger flexibilidad En los hombros Una flexibilidad Dinámica Una flexibilidad Activa Forzar un poquitín Pero no conviene Tampoco Nadar Única Y exclusivamente Constantemente Así que Destrozan La cápsula Articular El hombro ¿Vale? Después Siguiente ejercicio 50 crawl Con puños cerrados Aquí Por ejemplo Esto yo Lo desaconsejo Explico por qué Esto es un ejercicio Que yo grabé De puños Con vista frontal Para que lo veáis Nado normal Con los puños cerrados Yo siempre Que hago Esto es un ejercicio Estos son Del Tenerife Master No tiene sentido Digamos Hacer esto Y punto Nadar con puños cerrados Y punto No tiene sentido Desde mi punto de vista Lo que tiene sentido Es nadar con puños Inmediatamente Después de nadar 50 metros Con puños Nadar 50 metros Sin puños Para que se note El contraste O nadar 25 metros Así Y 25 metros Así Para que notéis Y se notemos El contraste O nadar 4 brazadas Con puños cerrados Y 4 brazadas Así 4 así 4 así 4 así Pero solo nadar 50 metros Y ya está Con puños cerrados Nada ¿Vale? Después Un brazo Un brazo Con el otro brazo Delante Tampoco soy Muy amigo De este ejercicio Yo prefiero Hacer punto muerto Cuando hago esto Este tipo de ejercicio Fijaos Es simplemente Nadar Un brazo Un brazo Yo prefiero hacerlo Con el otro brazo Abajo Para que haya rolido Aquí Bueno Yo hago simplemente Mientras que me manda El jefe Por así decirlo Los del club Voy con todo Intentad hacerlo En grupo Tampoco hay en plan A lo mío Cuando vas a entrenar Con un grupo Y además Que no está mal Hacer este ejercicio Que yo lo he hecho Algunas veces Pero yo prefiero Hacerlo en punto muerto El punto muerto Es básicamente lo mismo Solo que vas con un brazo Y después con otro Además que puedes hacer Varias variantes Del punto muerto Puedo hacer Dos brazadas con un brazo Para punto muerto Otras dos brazadas Con el brazo Puedo hacer punto muerto Respirando cada dos brazadas Es decir Respiro hacia la derecha No respiro hacia la izquierda Respiro hacia la derecha No respiro hacia la izquierda O respirando cada tres brazadas Respiro Punto muerto Una, dos y tres Respiro aquí ¿Vale? Qué comodón estoy aquí Sentado en la silla No tengo aquí los ejercicios ya ¿Vale? Entonces, bueno Es otro ejercicio Que se puede hacer Pero que vuelvo a decir Yo prefiero hacer Un brazo un brazo Con el otro brazo abajo Para favorecer el rolido Y cuando toque punto muerto Que precisamente Es lo siguiente que toca El punto muerto Pues ya lo hago Con un brazo y otro Es que este prácticamente Es como repetir el mismo ejercicio La única diferencia Es que lo haces primero Para un lado Y después para el otro En el otro ejercicio Pues todo Un largo Digamos Si son 50 metros Haces 25 metros Solo con un brazo Y 25 metros Solo con el otro Para eso Yo prefiero hacerlo Con el brazo pegado al cuerpo Y la braza súper deslizante Que básicamente Consiste En nadar Intentando deslizar Todo lo posible Hasta que estés a punto De perder la velocidad Cuando ya Pierdas casi la inercia Y esto Es un ejercicio Digamos global Completo Maravilloso Relajante Muy exigente también Porque tienes que subir mucho El centro de gravedad Empujar mucho Dar una patada muy amplia Para intentar deslizar Pero después Las sensaciones Son maravillosas ¿Vale? Por último Para terminar 100 espalda doble Con pies de espalda A mí me gusta hacerlos más Con pies de braza Pero bueno Lo que tocaba era Con pies de espalda Pues bueno También se puede hacer Con los pies de braza Pues a veces Pues se te puede Un tiempo que ir más la cabeza Aquí va con una flotación constante Pero bueno En definitiva Lo lleva ahí Total 2.800 metros Termina este entrenamiento Del Tenerife Masters El entrenamiento Número 83